No sé si son ideas mías, pero saliste más guapa, ¿no? Al final me voy a creer las cosas que me dices. Créaselo, pues. Es que salen de aquí el corazoncito. Si querés agradecerme esto y tal, pues háblame vos. Contame un poquito de tu vida, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a la Teresita? Pues que es bien de mala en el amor. Oye, ¿y vos estabas allá? Porque si no, yo lo recordaría. No, no fui a esa fiesta. Era demasiado cría. Pero ya no. Estás una hembra. ¿Y qué hembrita, pues? Bueno, si me permites, Teresa no me ha visto desde que hemos llegado. Bueno, pues no se diga más. Llévame a saludar a mi amiga Teresa Mendoza, pues. Háceli. Oye, vení, explícame una cosita. Como esa vuelta a la Z. Entonces ese cebo ahí que manejan ustedes, pues.